¿Qué vamos poniendo por aquí, familia? Un tinto de verano, la casera. La casera no tenemos, caballero. Hay que más da, pide otra cosa. ¿Cómo que qué más? A ver... Esto... O se hace bien o no se hace. Porque... Se pone un buen aceite y un buen pan para mojar o... O no se pone una. Y el arroz... Bomba. Pero, ¿qué dices? Yo no nací en el Mediterráneo. Pero, ¿se tiene un mar así o no se tiene? Qué arte. La excelencia no es una habilidad. Es una actitud. Nuestra actitud. Muy bien dicho. Las cosas o se hacen bien o no se hacen. El aperitivo o se hace bien o no se hace. Entonces, ¿qué hacemos? Si no hay la casera... Nos vamos. ¿Qué está pasando aquí? Que no hay la casera. Si no hay la casera, nos vamos. No hay la casera. ¡No hay mas atrás! Si no hay... Meques. A mi semanas un y pey! Vamos. No. ¡Oooh, les cosas. ¡Gracias!